Estoy aquí en la secundaria Eisenhower y estoy en busca de la clase de la señorita Coría. Ella está enseñando español con la ayuda de Telemundo, así que vamos a conocerlos. ¿Aló? ¿Cómo están? Qué gusto conocerlos. Como si saltáramos de la pantalla a la vida real. Estos chicos quedaron asombrados porque este martes de Telemundo o Telemundo Tuesday la lección fue en persona. Y es que cada semana ven los segmentos de Noticias Telemundo de hoy día en su clase de español, gracias al ingenio de la profesora Amy Coría. Yo creo que a veces ni se dan cuenta que están haciendo trabajo, aunque sí lo están haciendo porque es una manera que es más natural y es una manera que todos aprendemos. En vez de seguir un currículum tradicional, la señorita Coría se esfuerza por hacer que el aprendizaje sea menos con pruebas poco convencionales. Al final los tenemos haciendo arepas y ese es su examen. Si pueden en realidad seguir los pasos en español, si entienden los pasos en español, es que les va a salir una arepa rica. Ahora deberán producir un noticiero completamente en español, algo del que también aprendieron durante su visita a la estación de Telemundo en Chicago. Mi maestra es muy increíble. Es muy interesante, es muy divertido a la clase, es mi favorito. ¿Cómo es tu día a día caminando por estos pasillos? Me encanta estar aquí porque aunque no me crean mis estudiantes, les digo que esta es la escuela donde me quiero retirar porque me encantan los estudiantes que tenemos aquí. Ser maestro es una visión de vocación, empatía y amor. Aunque en ocasiones le ha tocado luchar contra viento y marea, la señorita Coría ya ha dejado una huella en la vida de sus estudiantes. No solo soy la maestra por el año, su maestro por los cuatro años que están aquí, pero sigo siendo su maestra hasta que me quieran en su vida, siempre son mis niños. Presente en los importantes momentos de su adolescencia como las graduaciones y partidos deportivos. Me admiro mucho el progreso que Miss Coría ha hecho, cuánto ella tiene relación con sus estudiantes y habla con ellos por todos y ocupan algo, ella está ahí por ellos. Su trabajo va mucho más allá que enseñar un idioma. Educa a través del valor del ejemplo y el esfuerzo.